¿Qué tal amigos, amigas? Psicóloga Forense habla de la que le espera Daniel Sancho en la cárcel. No son pocos los expertos, los expertos psicólogos que ya han hablado y coinciden todos en lo mismo. Es curioso que todos coinciden en que es muy frágil, es muy débil mentalmente. Estaba acostumbrado a una serie de cosas Daniel Sancho a que todos le dieran que sí, le dijeran que sí, que todo está bien, tenerlo todo por delante, tener todo, incluso el dinero del mundo, más o menos, para que nos entendamos, para disfrutar con los amigos, de fiesta, de yate. Bueno, hemos visto el tipo de vida que llevaba cuando tenía sus redes sociales y gracias a eso tenemos incluso todas esas fotos. Y claro, ahora el hecho de tener conflictos permanentemente en la cárcel, pues bueno, todo el mundo que, digamos, ha estudiado cómo es la mente humana y ha, digamos, de algún modo psicoanalizado a Daniel Sancho, coinciden en que lo va a pasar realmente mal e incluso como que no podría, o podría quitarse del medio, ya sabéis que hay palabras que no se pueden decir en YouTube, o algo por el estilo, ¿vale? Dicho esto, mi gente, os invito a suscribiros, vamos a ver un extracto de la sexta en el cual, en la sexta explica, pues bueno, ya sabéis que hablan a menudo sobre Daniel Sancho, sobre la última hora, solamente sabéis que no os puedo poner la imagen completa por tema de derechos de autor, pero vamos a escuchar que es interesante lo que dice Ana Gutiérrez, psicóloga forense. Vamos a ello. La sentencia condenatoria por asesinato a Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta, la conocía este jueves en Tailandia, lo hacía así. Rodolfo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo estás pidiendo? A seguir luchando. Siempre a seguir luchando. Bueno, a seguir luchando, decía Rodolfo Sánchez a su salida, se refiere porque quedan un par de opciones de que el juez reconsidere esta sentencia de cadena perpetua, ya los expertos que saben de Tailandia saben que al 99% normalmente eso es inamovible. Es verdad que todavía no está todo dicho, que a lo mejor esto es una especie de, no sé, de estrategia, porque se estaba hablando también de que habían comprado al juez, a lo mejor es una estrategia de que primero dice cadena perpetua, luego presenta con otras pruebas y luego ahora de repente pues cambia la cosa. Yo no creo que haya sido comprado el juez, yo creo que del tirón ha dicho cadena perpetua, dudo mucho que vaya a cambiar esto, ¿eh? Este final era más que previsible. Cadena perpetua para Daniel Sancho, culpable de asesinato premeditado, descuartizamiento y robo del pasaporte del cirujano Edwin Arril. Final previsible, bueno, yo creo que estaba entre eso y la pena de muerte, o sea, quien pensara que iba a ser un homicidio imprudente de 6 a 8 años, que muchos periodistas que estaban allí durante meses, durante este último año pensaban eso, fijaros, la psicosis de Marco García Monte, de Rodolfo Sancho, que lo tenían todo tan claro, todo tan negativo. Por último, también Juan Gospina revelando que estaba siendo difícil demostrar la premeditación y claro, eso hacía pensar de que podía hacerse entre 6 y 8 años. La cadena perpetua en Tailandia se entiende como cárcel para toda la vida. Va a pasar a un lugar... Claro, el tema es que gracias a que es español, sí que es verdad que a lo mejor en un tercio de la condena, es decir, que en unos 4 años puede ser trasladado a España. Claro, esa va a ser la suerte de algún modo que va a tener Daniel Sancho. Absolutamente masificado, donde las condiciones son de hacinamiento. Estamos hablando de condiciones infrahumanas y que no es una cárcel como puede haber cualquier institución aquí en España. En esas circunstancias estamos hablando de situación de supervivencia y cuando hay que sobrevivir surge la violencia. Este es el tema, fijaros, ¿no? A ver, si nosotros que no somos expertos, ¿no? La mayoría que me estáis viendo no somos expertos en psicología. Vemos que a Daniel le va a ser difícil, por lo que sabemos, ¿no? Por los conflictos que ya venía acarreando de España, ¿no? De que era de mecha corta, de que con nada y menos que te decía ya te partía la cara. Imaginaros allí, ¿no? Que es un sitio ya conflictivo de por sí. Donde además no hay un espacio vital de respirar, de decir, esta es mi habitación, con un compañero y listo. No, no, no. Es que estamos hablando que hay todo el mundo metido. En estas circunstancias las personas se deshumanizan. No solamente enferma el cuerpo, sino también se deshumanizan, enferma el alma. La cadena perpetua contra Daniel Sancho es uno de los peores escenarios, solo superado por la pena de muerte. Daniel Sancho no es el único ciudadano español que ha estado o está condenado a cadena perpetua. Hay más ejemplos. Está Artur Segarra en el propio Tailandia. Está también Pablo Ibar en Estados Unidos. Guau, el de Pablo Ibar. Y además súper injusto, ¿eh? Todo parece indicar que se agarraron a unas imágenes que se veían súper mal de los años 90. Creo que fue a principios de los 90. Y que parecía más un chico de piel de tez morena que el propio Vasco, ¿no? O sea, eso fue súper injusto y que todavía está en el corredor de la muerte. De un momento se cambia la vida, sí. O incluso fue condenado en Filipinas Paco Larrañaga. Son miembros aquí. Mi juicio no he podido testificar. Paco Larrañaga tiene 27 años y es un ciudadano español condenado a muerte en Filipinas. Condenar a alguien a una cadena perpetua es llevarla a la desesperanza. Es que claro, la cadena perpetua es, da igual lo que hagas, o sea, tu vida ya es esta. No vas a ver otra vida. No vas a tener una ilusión. Que cuando muchas veces las personas vivimos más de ilusiones y eso es lo que nos hace seguir adelante. Pero cuando te dicen cadena perpetua, a ver, yo es que según lo que hayas hecho sí considero que la cadena perpetua es lo que se merece en algunas personas, la verdad. La verdad que sí. La pena de muerte no tanto, pero la cadena perpetua creo que para personas como Daniel Sancho que le quitan la vida a otra, hombre, han entrado en tu casa a robar, bueno, ya eso sería un poco más permeable, ¿no? Bueno, que no por eso tampoco tienes que quitar la vida, pero bueno, una solución drástica porque te sientes asustado, quieres defender a tu familia, a tus hijos, puedes llegar a entender. Pero cuando has hecho ahí eso gratuitamente, entiendo que la cadena perpetua es lo lógico. Estamos hablando de días en una situación de hiperalerta y supervivencia. Es una condena dura, está justificada, está al nivel de lo que él ha cometido. La pregunta está, ¿te reinsertas después de estar tantísimos años en la cárcel? Complicado, ¿eh? O sea, es una paranoia pensarlo, pero es así, ¿eh? De verdad, después de tantos años acostumbrado a una vida, te reinserta. Hombre, yo entiendo que cuando mucha gente que sale de la cárcel sale, o peor, o incluso si hay algunos que salen bien en el sentido de que no, no, no quiero meter la pata, no quiero ser muy bueno, ya estoy fuera, ya intento. Es complicado, pero hay algunos que sí se adaptan a las cosas como son. En el castigo no se aprende, se puede coger miedo a volver a ser castigado, pero no se aprende. ¿Cómo salen las personas después de 20 años sin hacer circunstancias? Es que a lo mejor salen descostradas. Estamos hablando de una condenadura, sí, las condiciones son duras, sí, pero están al nivel de lo que él ha cometido, que es ese crimen atroz. Le espera una situación terrible, le espera... Total, es que, ¿sabéis lo que pasa? Le espera una pelea diaria y constante por la supervivencia. Pelea diaria y constante por la supervivencia. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que estoy escuchando como que... Nos estamos poniendo todo en el caso de que somos Daniel y hay que ver, toda la vida encerrado y hay que ver y yo me pregunto, después de lo que ha hecho, es que es lo que se merece. Yo dentro de 20 años me lo encuentro por la calle y yo no sé si ese hombre, y sobre todo después de haber estado 20 años en la cárcel, va a estar mejor o peor. Yo entiendo que peor. Entonces, que sí, que hay algunos que se han reinsertado y tal, pero una cosa es que hayas robado con 20 años y te arrepienta, y otra cosa es que hayas quitado la vida a alguien con 29 años, que ya eres bastante mayorcito, y yo qué queréis que os diga. Yo para mí es una persona que ya ha cometido eso, que ya sabe que lo peor que le puede pasar en la vida es ir a la cárcel. Y que ya está acostumbrado a ir a la cárcel, si sale fuera yo creo que no le costaría nada, o sea, no dudaría que si tiene que quitarse a alguien del medio se lo volvería a quitar. Con lo cual a mí me parece bien la cadena perpetua y sintiéndolo mucho por los padres que no tienen la culpa, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, pero es que hay programas de televisión que están prácticamente blanqueando a Daniel Sancho y todos poniéndose en el papel de que son Daniel. ¿Y por qué? ¿Y qué pena? ¿Y tantos años? ¡Ostras! Que os quita a vosotros un familiar de por vida. En fin, y el sustento que también era importante para la familia Rieta. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.